Bienvenidos una vez más a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto. Felicitando señores a todos los agraciados en el día de ayer, en el día de ayer 6 de abril, con el 83 en la Quiniela Palé en primera, el 32 en primera en la Lotería Nacional y el 38 en segunda en la New York Noche. Felicidades a todos los agraciados, a todos los que pudieron cantar Bingo. ¿Por qué este canal es diferente? ¿Por qué este canal es diferente? Miren por qué señores. Por las estadísticas que llevamos en este canal, no inventamos números. Aquí no se inventan números. Los números que damos son el resultado de un seguimiento al historial de cada número, sin importar que estos salgan o no. Los números que damos, sin importar que salgan o no, es el seguimiento al historial, al comportamiento de cada número. El 50, el 50 que es el número que más sale o que más ha salido, sin importar la posición durante todo un año. Mirenlo aquí, ha salido 97 veces. Aquí tenemos el top 10 de los números que más han salido. El 50 ha salido 97 veces. Sin embargo, de esas 97 veces que ha salido, solamente 22 han sido en primera, para un 23%. El número que más sale es el 50. Sin embargo, no está en el top 10 de los números que más salen en primera. Por ejemplo, el 36, mirenlo aquí, el 36, apenas ha salido 50 veces en todo un año. 50 veces, sin importar la posición. Sin embargo, de esas 50 veces que ha salido, 20 han sido en primera. Y como usted sabe y como yo sé, todos jugamos para sacarnos en primera. 50 veces ha salido el 36, 20 han sido en primera, para un 40%. Eso es lo que hace a este canal diferente, sus estadísticas. Vamos a ver rápidamente los números que salieron el día de ayer. Los que salieron en primera, los días que tenían sin salir en las diferentes loterías que salieron. Y los días que tienen sin salir en las demás loterías. Así es que se puede interpretar este cuadro, este cuadro para los nuevos que no se están viendo. Por ejemplo, el 83 que salió en la Quiñera Palé tenía 349 días que no salía en primera en esa lotería durante todo un año. Y había salido tres veces un viernes. Tiene 125 días que no sale en la Lotería Nacional. 164 días que no sale en la Real y 144 días que no sale en la loteca. El 83. El 37, que salió en la Gana Mars, tenía 23 días que había salido en esa lotería. Tiene 302 días que no sale en la New York Noche y nunca ha salido durante todo un año. Perdón, aquí. 302 días en la New York Tardes y nunca ha salido durante todo un año en la New York Noche. El 37. Había salido cuatro veces un viernes. Así es que podemos interpretar este cuadro que les dejo a todos ustedes. Vamos a ver ahora rápidamente los números que tenemos para este 7 de abril. Señores, les recuerdo que deben jugar con moderación. Jueguen con moderación. Recuerden que estos son estadísticas. Que estos son estadísticas. Ya la vieron. ¿De dónde es que sacamos los números? Son probabilidades. Probabilidades. Son los números que entendemos tienen mayores posibilidades de salir. Eso no quiere decir que van a salir. Que es seguro 100%. No. Son probabilidades. Así que jueguen con prudencia. El 05, volteándolo al 50. 05, 50. El 04. El 38. El 76. El 25. El 93. El 57, volteándolo al 75. Y el 19, volteándolo al 91. Para aquellas personas que solamente pueden jugar pocos números, pocos números, tenemos el 38, 04, 57 y 25. Y para aquellos que solo pueden jugar un numerito, un solo numerito, tenemos el 04. 04, 04 para aquellos que solamente pueden jugar un número. Atención los que gustan jugar palé. Atención los que gustan jugar palé. 05, 04. 05, 04. 38, 76. 38, 76. 05, 25. 05, 25. Y 57, 19. 05, 57 con 19. Países cuya lotería son de cuatro combinaciones, de cuatro números. 93, 76. 93, 57. 93, 38. Y 2504. Vamos rápidamente a ver cuáles son los números, cuáles son los números que nunca han salido un sábado y los que más han salido durante todo un año. El 03, 37, 61 y 92 nunca han salido un sábado en primera durante todo un año. El 05, 14, 32, 68 y 96 han salido siete veces cada uno. El 63, 78, 87 y 90 han salido ocho veces cada uno un sábado en primera. Y el 04 ha salido nueve veces un sábado en primera. ¿Cuáles son los números que tienen más de diez días sin salir en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías? Ellos son el 96, 21 días sin salir. El 68 y el 94 tienen 17 días. El 21, 16 días. El 45, 78 y el 100, 15 días sin salir. El 09, 15 y 74, 14 días sin salir. El 54, 13 días sin salir. El 28 y el 71, 12 días sin salir. El 01, 08, 24 y el 92 tienen 11 días cada uno sin salir en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. Para este 7 de abril, señores, recuerden suscribirse al canal, recomienden el canal, compartan el video, denle like y activen la campana de notificaciones. Toda la suerte del mundo para cada uno del que escucha y muchas y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.